Llevamos casi dos horas haciendo el examen por el que hemos estado estudiando todo el verano. Nos estamos jugando el curso y... necesito ayuda. Podría pedir ayuda a las chicas, ellas son unas empollonas y seguro que están haciendo un buen examen, pero... ella no me dejaría. Bessabé, la profesora inflexible, es una mujer fría, con muy mal carácter y no nos quita ojo de encima. Además, a mí me tiene tirria porque es la esposa de Juan Arbusto, el profesor sustituto, y tiene celos por lo que pasó la otra noche. A Jaime le tengo más cerca, él podría chivarme algo, pero no sé si serviría. Está súper nervioso y tengo dudas de que está haciendo un buen examen. Tampoco creo que le vaya mucho mejor a Carlos, está copiando, pero ha hecho unas chuletas tan grandes que para encontrar algo en ellas prácticamente necesita meterse en Google Maps. Es una pena porque mi situación es crítica, quedan 10 minutos para terminar el examen y aún no he escrito nada. Llegado a este momento, solo hay una solución, el plan Cagar para aprobar. Es un plan que he ideado con Carlos para llevar a cabo en caso de emergencia. El objetivo es que la profesora beba laxante de la petaca de Carlos para que tenga que ir al servicio y dejar la clase libre para que podamos copiar y aprobar. Lo difícil es conseguir que ella beba el laxante. Profesora, ¿puedo sacar punta al lápiz? ¿No crees que ya eres un poco mayorcito para eso? Es que me gusta tener la punta afilada. Qué cochino. Anda, saca. Perfecto, ya estoy en posición. Ahora doy la señal a Carlos y él pondrá el plan en marcha. Primero tiene que conseguir las bragas que Raquel lleva en la mochila. Luego le tira las bragas a Jaime. Como Jaime está enamorado de Raquel, al saber que tiene sus bragas tan cerca, sufrirá un dismayo. Y como Esther está enamorada de Jaime, cuando le vea, montará un escándalo para ayudar. ¿Qué te ha pasado, Jaime? ¡Madre mía! ¡Jaime! ¡Madre mía! El plan ha funcionado. Tengo el camino despejado. ¡Volver! ¡Volver! ¡Jaime! Con esta dosis será suficiente para que pase toda la tarde en el servicio. ¡Está bien! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Jaime! Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Puedes un poco rojo? ¡Seguro! ¿Quién uno puede continuar? ¡No te estoy llorando! Vamos, volved cada uno a su sitio. Continuamos el examen. Y por favor, que este incidente no os despiste. Quedan cinco minutos, solo cinco, para entregar el examen. ¡Bueno! ¡No te estoy llorando! ¡Ay! ¡No te estoy llorando! ¡No te estoy llorando! ¡No te estoy llorando! Perfecto, el plan ha funcionado. Ahora podemos copiar. ¡Qué bueno! Voy a sacar un once. Venga, toma. Toma. Toma muy bienísimo. Venga, vamos. Esto y esto. Va. No viene nada ahora que apunte. ¿Quién ha sido? Mi bibliotecario, ¿pero tú qué haces aquí? Soy el nuevo decano de esta facultad. Y sé que alguno de vosotros habéis sido, porque me he encontrado con la profesora Belsabé en el servicio con una cagalera de proporciones bíblicas. Y sé que habéis sido uno de vosotros. Os conozco. ¿No pensáis hablar? No. Pues que sepáis que si no se delata el culpable, ¡todos vosotros quedaréis suspendidos! ¡Fui yo! ¿Y con qué fue usted? Pues despídase de todos sus compañeros porque está usted expulsado. No. Fui yo. Que no. Fui yo. No. Fui yo. Eh, venga, fui yo. Yo también fui. Fui yo. Fui yo. A ver. Ya basta. Este truco no servirá conmigo. sois todos culpables de sois todos culpables de sois todos culpables de haberme robado el corazón ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Dadme los exámenes! Bueno, os prometo que os los voy a llevar a corregir esta noche os voy a pedir un favor en conmemoración de nuestra amistad, de nuestro... de nuestra amistad un poco nervioso, disculpadme un poco emocionado os sólo voy a pedir que que vengáis conmigo de fiesta esta noche ¡Bien! 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 ¡Bien!